Hola que tal, yo soy Lanmar de Salah y esto no es país para viejas recetas Vamos hoy con una receta de costillas que mira que me gustan, que me las pongan como me las pongan Fritas, en salsa, al horno, hoy en sartén, las vamos a hacer y que quedan espectaculares Y vas a ver que fácil de hacer Lo primero y fuera del fuego, como digo siempre Tengo aquí una sartén, bueno yo uso esta, me encanta, tipo wok Puedes usar la que tengas, dos cucharadas de aceite nada más Y voy a poner las costillicas, ahí está Y le voy a poner sal y pimienta Nos vamos a ir al fuego, fuego a tope, que coja temperatura Y luego fuego medio alto, hasta que veamos que están bien frititas Y bien doraditas, así que venga, al lío Pues una vez que las tenemos así, bien de doraditas, bien frititas Le voy a añadir dos cucharadas, cucharaditas de ajonjolí Porque quiero que se fría primero un poquito, que luego le da un sabor Que alucinas, así dos, porque es que me gusta mucho, eh Ahí, venga, y lo vamos a rehogar Nada, un par de minutitos que se nos pueste un poquito El sésamo Así, tengo puesto un fuego medio alto, eh Bueno, lo he bajado un poquito para echar esto, pero ya está Continuamos Y añadimos una cucharadita de ajo en polvo y otra de cebolla en polvo Así Todo junto ya, eh Vamos a añadir 80 mililitros Miguelitros De salsa de soja Ahí, rapidito, que si no, vamos, nos chinga bien Y 50 de miel, que vienen a ser dos cucharadas, de las grandes Así, vamos a añadir Que se queda congelada, eh, del frío que hace Madre mía, cómo se queda Vamos a darle bien un meneíto Y lo que voy a hacer va a ser taparlo Porque, claro, es que así se quedan un poquito secas Ahora lo tapamos Y vamos a dejar que hierva todo bien Ay, me encanta, qué olor más rico, eh Tapadito hasta que vaya reduciendo O sea, que serán unos minutitos, eh Eso sí Una vez tapado, baja un poquito el fuego Para que tampoco vaya ahí a tope de power Mi vitro tiene un 12 Ahora mismo lo tengo en el 5 Pues 10 minutos, eh Removiendo de vez en cuando Recuerda que este paso es importante Para que queden más tiernitas El estar tapado, eh Venga, voy a levantar así Voy a esperar así Que se vaya el humo para el otro lado Porque si no, no vais a ver Ahí, mirad qué pinta Y ahora ya sí Ahora ya destapadito Madre mía Qué ganas de comerme una Ahora ya destapadito Vamos a dejar que la salsa termine de reducir Y que quede caramelizada, eh Nada, vendrán a ser unos 5 o 6 minutillos Voy a poner fuego medio Ahora, para que vaya ligerito Y ya te enseño la presentación Pues no hago nada más que esperar Y esperar y esperar De verdad Porque es que me muero por probarlo Pero ya sabéis Que al estar caramelizado Guárdale el calor Ay, qué cachino más triste Me he echado ya ahí para probar Cómo ha quedado Un poquito de verdeo Un poquito de verdeo Venga A que te junga Uy Ah Que quema, que quema ¡Ay, qué rico! Madre mía, cómo queda esta salsa Ajá Y tiernita, eh Jugosita que está Mira cómo he dejado el hueso O sea Pelado Qué chupeteo de dedos O sea Es que es impresionante Qué rico En fin Hasta aquí la recituki de hoy Espero que te haya gustado Canta conmigo Suscríbete Dale a like Tócame en la campaña En la rapapunchis Y olé Y recuerda siempre Que te quiero Un huevazo y medio No lo dudes nunca